¡Sick Bubble Girl! Muy bien, seguimos. En el orden número 60, es el momento de la categoría Hip Hop. El primer nivel avanzado de la institución es el estudio Made in New Expression de la UGED. Los profesores, es mi caballero, a ver, chicos. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Fanny! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Omly Crew!